Este martes efectuó una rueda de prensa en las instalaciones del Hotel Gran Victoria en la que participaron la gobernadora de Loja, el director provincial del Ministerio de Cultura y artistas como Ricardo Perotti, Ricardo Williams, Darío Castro, Felipe Jacome, entre otros. La gobernadora de la provincia, Verónica Ojeda Valareso, agradeció al Ministerio de Cultura y Patrimonio por el lanzamiento del CD Antología Ecuador Baladas Sinfónicas. Asimismo, hizo el lanzamiento oficial de la campaña Loja, no a la primera, una iniciativa interinstitucional entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, Educación, Deporte, Inclusión Económica y Social. Realmente nos sentimos privilegiados que Loja ha sido escogida para el lanzamiento de este CD que va a ser a nivel nacional. Estamos muy contentos, Loja somos una ciudad cultural, así que agradecer al Ministro de Cultura por haber escogido a nuestra ciudad para este evento. Dada la coyuntura cultural que nos caracteriza como provincia, queremos hacer nosotros como Gobernación de Loja, como Ministerio del Interior, estamos muy preocupados por la seguridad y hemos iniciado una campaña permanente de concientización a la juventud, así que estamos iniciando esta campaña denominada Loja, no a la primera. Así que dado este momento cultural queremos hacer conocer y hacer el lanzamiento de este afiche publicitario y justamente el día de mañana en el evento de antología que se va a realizar en el estadio, en la esplanada del estadio, vamos a estar presentes nosotros entregando manillas, camisetas a la juventud, a los chicos, motivando para que se diviertan sin el uso de bebidas alcohólicas. De la misma forma el Ministerio de Cultura y Patrimonio presentó oficialmente el concierto del lanzamiento del CD Antología Ecuador Baladas Sinfónicas, en el que participarán Contravía, Ricardo Berotti, Tranza, Ricardo Williams, Tercer Mundo, Juan Fernando Velasco, Francisco Terán, Verde 70, Clip y Umbral, en un concierto gratuito el día miércoles a las 19 horas en la explanada del estadio Reina del Cisne. En esta ocasión contamos con la presencia, creo yo, de lo mejor, de lo mejor de la música ecuatoriana contemporánea en Loja. Bienvenidos artistas, bienvenidos hermanos ecuatorianos, siempre está un gusto que estén en Loja y sobre todo que la ciudadanía de Loja y de Ecuador sepan que producto de la política pública, en el fomento y de la apreciación de las artes en general, hoy se estrena en Loja también una obra, un conjunto de piezas musicales que parte de los cuatro álbumes de música, de la antología, de la música ecuatoriana que están estrenando en el país. Las baladas más hermosas de los últimos 30 años han sido escritas por puño y letra de estos caballeros que están ahí arriba en esa tarimita, así que un aplauso para ellos, decirles gracias por haber compartido la magia de su creación con nosotros y nos han permitido reversionar estas fantásticas canciones ahora en un formato sinfónico, así que creo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio no pudo escoger un mejor lugar para lanzar esta antología Ecuador Baladas Sinfónicas y aparte... Avanzamos Patria